Del creyente, si él libera su imaginación, su conciencia, su memoria, su ordenamiento, esos mismos canales, porque te acuerdas que en ese río que cruzaba el Éfrate, este Lede, en esos cuatro ríos, había materiales especiales, te daría los tesoros escondidos que hay. Los líos que hablan en Génesis, ahí te dice la tierra de Ávila, hay oro, hay todo. El bueno, dice, el bueno. Sí, hermano, todo el secreto está en cada creyente, en cada persona. Por eso cuando Jesús vino y dijo, no es lo de afuera lo que te contamina, es lo de adentro. Y ahí es donde, por eso hermanos, podemos cambiar el mundo de cada creyente, si logramos que el creyente esté dispuesto a cambiar su mundo de él. De eso tiene que convencerse. Convencerse en un mundo, que quiere un cambio. Aleluya. Y hay un avance, como hablábamos con hermano. Feliz. A ver, nosotros pensamos, vemos como que la palabra no trabajara. Miren, hermanos. Piénsalo. Tenemos una esposa que estamos con amoría. Fuera de la palabra, ¿quién sabe tuviéramos peleando todos los días? Tenemos hijos que quieren servir al Señor, caminando. Fuera de la palabra, ¿qué estuviéramos? Tenemos salud, ¿no estamos ahí? De repente fuera de la palabra, estuviéramos de repente en un hospital, ¿o qué saben qué? Hay resultados ya que la palabra de Dios le está haciendo. Y uno va a trabajar con ánimo, con gusto, tranquilo. Fuera de la palabra, ¿en qué nos habrá metido? No, también nos habrá ganado la ambición y nos habrá metido a negocios sucios y tanta cosa. Y de repente hasta en la cárcel. Hermano, la palabra de Dios ya está teniendo grandes resultados. Yo a veces nada más digo, mira, mis niñas, oh Dios, con ánimo a veces gastamos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Piénsalo. Ya son 13, 14 años, no gasto en medicina ni nada. Aleluya. Entonces sí, está teniendo la palabra de Dios resultados. Y eso que es lo poco que hemos captado, porque es más abundante la provisión. Por eso si nuestros ojos son más liberados de ceguera, nuestro oído de sordera, nuestra atmósfera es liberada de toda distracción, vamos a aprovechar más los recursos ya disponibles. ¡Ya está! ¡Gloria a Dios! Piénsalo, nada más tú puedes ir hoy en los reuniones. ¿Te das cuenta en estas reuniones cómo salen verdades? Piénsalo, y esas verdades, tú crees, a mí personalmente, hermano, me completamente me ha acabado mi mundo de ver, de pensar y de actuar. Y sé que me ha dado mucha fuerza esas verdades. Es cierto, ahora sí, está más cerca la realidad de ese pueblo, que nadie podrá sacudirlo. Que ni se metan con esa piedra porque lo desmenuzan. ¡Gloria a Dios!